En una fecha como esta, no sabe uno si dejarse embargar por la nostalgia de los años pasados o por la emocionante incertidumbre del futuro que aguarda a esta aventura en que se ha convertido la educación de los jóvenes. Si acudo a la nostalgia, los que estáis ahí sentados vais a pensar inmediatamente, este va de batallitas. Para que esto no suceda, voy a centrarme en lo que significamos los profesores laicos en este colegio. Hace unos diez años, algunos religiosos agustinos recletos se dieron cuenta de la necesidad de incorporar laicos al equipo directivo. La relación numérica, frailes-seclares, iba favoreciendo a estos últimos. Y si se deseaba la continuidad del colegio, habría que informar a los educadores laicos en labores de dirección. Y es evidente que por esa decisión estamos logrando que este colegio adquiera una dimensión de futuro. Me atrevo a decir, porque así lo siento, que los recelos iniciales propios de quienes dejan en manos ajenas algo apreciado y valioso han sido superados. Y esto lo afirmo porque los directivos laicos nos hemos comprometido con el carisma agustiniano y con todos los valores inherentes al ideario o carácter propio, lo cual ha generado la confianza en la titularidad religiosa. Somos conscientes de que este grado de compromiso depende la formación humana y cristiana de muchos jóvenes, la misión y visión de este colegio y la realización profesional de este plantel de educadores jóvenes que trabajan en el Colegio San Agustín. Y esta responsabilidad, aunque a veces resulta pesada e insoportable, merece la pena asumirla. El testigo se nos pasó cuando el entorno sociológico y económico no eran muy propicios. Pero una vez hecho el relevo, queremos dinamizar a este coloso cincuentón y darle aires de renovada juventud. Para lograr este objetivo, nuestro plan de dirección se sustenta en una mejora de las infraestructuras, una renovación continua de los recursos pedagógicos, adaptándolos a las nuevas tecnologías, una mejor atención a la diversidad y un mayor compromiso con la formación de profesores y alumnos en diversas lenguas extranjeras. Para lograr estos objetivos, pido el apoyo, al menos por otros 50 años, por eso he dicho que yo llegaría al 61, de toda la provincia Agustín o Recoleta, de todas las autoridades educativas regionales y provinciales representadas aquí, y de todos vosotros, familias, profesores y personal de nuestro querido Colegio San Agustín. Y no quiero terminar sin agradecer al padre Marciano Santervás, al padre Benjamín Miguele, al padre Javier Marcilla y al padre Juan Luis González, toda la confianza que depositaron en nosotros los laicos. Esperamos no defraudaros. Muchas gracias.